Pisis, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, aquí estoy con un nuevo mensaje general para ti, última semana de este 2023, así que vienen cambios, vienen movimientos, veamos entonces qué nos tiene que decir el tarot, recuerda que estas son tiradas generales, si el mensaje resuelve contigo, quédate con él, si no simplemente lo dejas pasar o me hablas a algunas de mis redes sociales donde me encuentras como Jotarotista si es que deseas una tirada personalizada o mi whatsapp que siempre aparece en la pantalla del video, ya Pisis, veamos entonces qué te tiene que decir mi tarot en esta última semanita, veamos, Pisis, Pisis, los Pisis, benditos Pisis, yo les digo siempre así porque es un signo muy especial, en todos los aspectos, veamos, ya Pisis, fíjate que yo siento que tú estás a la espera, ya, puede ser de alguna comunicación, de recibir algún tipo de recompensa, pero el tarot te dice que seas paciente, que ya va a llegar esa, como esa recompensa a la siembra que tú has realizado, lo que más me gusta de la tirada que estoy viendo es que tú estás en una etapa de mucho empoderamiento, ya, de sentirte muy seguro, segura de ti mismo, estás mirando por ti, por tu bienestar, confiando en lo nuevo, en lo nuevo que la vida tiene para ti, pero siempre muy seguro del poder que tú tienes, ahora, no dejes que tu mente te traicione, porque puede ser que ahí hay un poquito de desequilibrio, fíjate esta carta, habla mucho del tocar fondo, del caos mental, cuando tu mente es tu peor enemigo, entonces hay un don de Pisis que tiene, esos bajones emocionales, lo que también me gusta es que dejas atrás algo tóxico en tu vida, puede ser relaciones de pareja tormentosa, excesos, mentiras, engaños, personas mentirosas, manipuladoras, todo eso queda atrás, es muy positivo, como te dije, tienes el poder nuevamente en ti, eres una persona muy astuta tú, querido Pisis, muy hábil, ya, tú sabes cuando hablar, sabes lo que decir, eres muy sabio, entonces tienes que poner en práctica toda esa sabiduría que tú tienes, ya, ojo con caer un poquito en la desesperación, porque las cosas no llegan cuando tú esperas, te dije al principio, tienes que ser paciente, no van a haber cambios todavía en tu energía, ojo también con verte involucrado en algún tipo de conflicto dentro de tu grupo familiar, sobre todo del núcleo más cercano, puede haber algún tipo de diferencia, así que mantén la calma, no actúes bajo presión, no actúes sin pensar, puede haber un poquito de desequilibrio, así que tienes que mantenerte un poquito así como, ser de una sola línea, ya, que no saquen tu peor versión, Pisis, porque viene éxito, viene avance, viene abundancia, viene reconocimiento, pero, aquí está el pero, todo va a depender de las decisiones que tú tomes, primero, de ya alejarte al 100% de todo aquello tóxico que está en tu vida, de empoderarte tú y tu energía, y de ser paciente, yo creo que esa es la clave para tu tirada, querido Pisis, sé paciente, no caigas en la desesperación, ya, veamos cómo podemos complementar tu tirada con mi tarot de hoyo, qué mensaje tenemos para ti, Pisis, perfecto, se cayó unas cartitas, bueno, yo siento que, como te dije, mentalmente es donde te has visto un poquito agobiado, Pisis, tú has sido muchas veces tu peor enemigo, entonces tienes que tratar de darle un vuelco a este tema mental, a cuestionarte mucho las cosas, a decir, yo no voy a poder, yo no sé, yo soy tonto, yo no soy capaz, todo me sale mal, tú tienes eso, un poco como que te tiras para abajo solo, entonces tienes que tratar de ser tu mayor amigo, no querer tener el control de todas las situaciones, porque eso es lo que conlleva Pisis, es un estrés para ti y para tu vida, ya, tienes que empezar a rodearte más de personas que te ayuden, ya, no te aísles, sé parte, pero de personas que te impulsen, que te den buena energía, que te acompañen, que te aconsejen de buena manera, y créeme que vas a vivir un proceso de plenitud, de madurez, de tranquilidad, como hace mucho tiempo no sentías, te lo dije, éxito, avance, determinación para ti, ya, querido Pisis, espero te haya hecho mucho sentido, te envío muchas bendiciones, y nos vemos en un próximo video.